¡Hola niños! Hoy veremos cómo Vampirina va a pescar con Bridget y Nousie. ¿Estáis listos? ¡Vamos a verlo! ¡Más rápido, más rápido, Vampi! ¡Más rápido, Vampi! ¡Yujuu! ¡Oye, oye, Nousie! ¡Yo tengo que parar, que me mareo, me mareo, Nousie! ¡Vaya! ¡Venga, vamos a bajar de esto! ¡Haremos otras cosas! ¡Uf! ¡Ahora me duele la cabeza! ¡No sé cómo lo aguantas tanto tiempo, Nousie! ¡Oye, oye! ¿Qué te parece si hoy vamos al cine? Me han dicho que estrenan una peli escalofriante. ¡Bien, bien! ¡Vamos al cine, Vampi! ¡Me gustan las pelis de miedo! ¡Muy bien! ¡A mí también me encantan! ¡Oye! ¿Pero antes qué te parece si vamos al tobogán? ¡Sí, sí! ¡Tobogán, tobogán! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Es tu turno, Nousie! ¡Tú ve primero al tobogán! ¡Jeje! ¡Venga, venga! ¡Mírame, Vampi! ¡Mírame! ¡Ya estoy arriba! ¡Arriba del castillo! ¡Voy a bajar! ¡Muy bien! ¿Estás lista, Nousie? ¡Venga! ¡Sí, sí, sí! ¡Estoy lista! ¡Allá voy! ¿Quieres que te ayude? ¡No! ¡Yuhu! ¡Vaya! ¡Me han contado, Vampi! ¡Oh! ¡Hola, chicas! ¿Qué hacéis por aquí? ¡Vaya! ¡No esperaba encontraros! ¡Oh! ¡Se me ocurre una cosa! ¡Yo voy a ir a un lugar muy especial! ¿Queréis venir? ¡Vaya! ¿Y qué vas a hacer en ese lugar, Bridget? ¡Mmm! ¡Pues es una aventura muy especial! ¡Creo que nunca la has hecho! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Voy a ir a pescar, Vampi! ¿Quieres venir conmigo? ¡Seguro que a Nousie le encantará! ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Seguro que nos lo pasaremos muy bien! ¿Tú quieres ir, Nousie? ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡A pescar, a pescar! ¡Y vamos a ir al cine! ¡Pero mejor a pescar! ¡Oye, oye! ¡Pero espéranos, pequeñaja! ¡Oh, vaya! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Si no se perderá Nousie! ¡Ya hemos llegado! ¡Este es el lugar donde se pesca! ¿Qué os parece? ¡A que es un sitio muy bonito! ¡A ver, a ver! ¡Si pescamos algo! ¡Genial! ¡Un pez de color naranja! ¡A ver si pescamos ahora este! ¡Genial! ¡El verde! ¡Vaya! ¡Ha sido muy divertido, Bridget! ¡Sí! ¡Hemos pescado un montón! ¡Primero un pez de color naranja y después uno de color verde! ¡A ti cuál te gusta más, Bumpy! ¡A mí me gusta más el de color naranja! ¡Genial! ¡Pues a mí me gusta más el de color verde! ¡Hemos pescado muchísimo! ¡Ha sido genial! ¡Hola niños! ¿Qué pez han pescado antes Bumpy y Bridget? ¿El pez de naranja o el pez de color verde? Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¿Queréis ver más vídeos como este? Solo tenéis que hacer clic en las imágenes o si no queréis perderos ni un solo vídeo, solo tenéis que pinchar en el circulito del medio para suscribiros a nuestro canal.